Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo una partidaza increíble, la verdad, con muchísimas kills, con buenas rotaciones, con buen movimiento Pero la verdad que últimamente estoy cayendo muchísimo en las nuevas zonas porque la verdad que el salseo de las partidas está en las nuevas zonas Así que si queréis un buen salseo al comenzar las partidas, caer en una de las tres zonas nuevas porque la verdad que el salseo que se genera en esos sitios es brutal Y además se disfruta mucho con la música, le da un toque diferente y eso es lo que más me gusta de la nueva temporada y de las nuevas zonas Dicho esto, mañana se viene una partida como las de antaño, chicos, un reto. Hemos conseguido hacer un reto bastante divertido y bastante difícil, no quiero hacer spoiler Pero lo veréis mañana, así que bueno, lo veréis mañana si llegamos a los 500 likes, ¿vale chicos? Así que dicho esto, mañana se viene vídeo guapo porque confío en vosotros que vamos a llegar a esos 500 likes Recordad usar el código de Estri que me ayuda un montonazo a mí en la tienda, de verdad, me ayuda muchísimo, así que no os cuesta nada si compréis cualquier cosita poner el código de Estri en la tienda de Fortnite Dicho esto, dadle un like al vídeo si os has suscribido y que hay mañana un reto guapo en el canal Dicho esto, también suscribiros si no lo estáis y nos vemos mañana en el próximo vídeo Un besito, un abrazo, os quiero un montón y hasta mañana, ¡Adiós! Eh, pero no me quejo, me gustan porque es algo nuevo ¿Y sabéis lo que más muera de la temporada? Que literalmente todo lo que hemos visto en el pinche... bueno, casi todo lo que hemos visto en el... Bueno, ya tengo gente, estoy muerto, es así Vale, no, porque es malísimo y me ha fallado todo el cargador No tengo uraillo Ya están en la bóveda, bro Madre mía Hay que ir rápido, Sergio Voy, voy, voy Aún lo han robado, pero están dentro ¿Quién me ha pegado? ¿Me ha pegado alguien? ¿Sí, no? Sí, sí ¿Dónde sale esa gata? Madre mía, por dios Tengo mi torretita abajo Sí, sí Yo he dejado una abajo, aquí hay otra Ahí, tomo Están aquí, están aquí, Sergio, están aquí, los pillamos de espalda ¿Muerto uno? Sergio, ayúdame, Sergio Por la espaldiña, por la espaldiña Cuidado, eh Más peña, más bot, no tengo nada de cura, bro Arriba, eh Tírate venta, Sergio Tírate, teatro Por una aquí pa' ti, Sergio ¿Y el boss muerto está por aquí? Ah, mira, si lo han matado ellos y todo, qué majo, gracias Pero, bueno, bueno Qué pesadilla de cámaras, tío Eh, meca Eh, meca No, mojón No, chico Tiene los boss, creo, porque están las torretas disparando como locos Qué ratón, que no tengo minis yo Vámonos, va No, no, da igual, da igual Cambio el patrón Quería ver si rompía la de adelante también, pero no Vámonos Aquí hay impulso, Sergio La verdad que este subfusil me da bastante igual, eh Hay peña, eh, cerca Era un bot Sí, hemos dejado, Sergio Tiene que haber un tío pa' allí Como estaban los bots disparando ¿Cómo ha salido? Madre mía, me he perdido Corto uno Escalé Eh Haces, mira, wiii Wiii Estoy muy perdido, jurado, eh Encima tuyo Coges esto, mira, wiii Pero es que se te vi, y no me esperaba que tu esos fueras tan alto Estaba muy perdido, eh Realmente Tenemos la grieta si quieres para irnos Ya te he visto, ya Por fin Mira, te enseño lo que he hecho para salir Hemos salido por aquí Has entrado en la habitación No, no Hemos salido por esa escalera Y he venido por aquí Y de aquí a aquí Y luego aquí Aquí hay más impulses Siempre falta, ¿no? Vale, vámonos Mira, sniper Lo ya tienes Tengo, tengo, tengo Ahora Vamos No hay coche bueno Así que hay coche bueno Pero bueno, vámonos volando Gente en la casa, ¿lo ves? ¿Qué casa? ¿Marca? Me voy Me pongo en este árbol, eh Eh, no, ahí no No, 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 Sergio Juega por aquí Las rocas Es que ya estaba yendo Vale Te digo, eh Creo que le tengo tiro Sí, te lo sigo a ir tirando Está nada Una bala lo mata, Sergio ¿Cuál? El pavo, el pavo Es al que persigues Vale Pues el otro está en la casa Lo veo Sí, está delante mío Buena Sí, pero lo del árbol O sea, te ha salido bien Pero... Ahí tienes otro Detrás del tractor ese Ah, no, es un pollo Es un pollo Joder No puedes tirar impulsa ahí ahora, eh Te vas a hacer dale No, no Por eso de hecho El árbol no es muy bueno Baja, baja por la rama No te queda otra O sea, tira hacia adelante Ya está Me disparan De aquí Vale, un jefe Pues yo te he dicho Lo del árbol no era bueno Tengo escopeta morada En el... Nada pasa nada Ahora voy si no Muerto ¿Y cómo hago misiones De este bot de aquí? O sea, ¿cómo hago misiones De este tío? No entiendo No entiendo O sea Me parece que tengo que hacer Misión de este Pero no sé hacerlas Vale, pues... Vámonos Sí, capturamos Pero... Venga, va Ni no, ni no, ni no, ni no, ni Ni no, ni no, ni no, ni no No, no, no Opa Has tenido que hablar para cagarla, Sergio, de verdad Yo te sigo, yo te sigo Yo también, yo también puedo, mira Ah, la piñeta, vale, vale Debemos jugar a hacer los dos Vamos, escaneo una gallina, espérate que no tengo mejoras hechas Esta Movilidad Aquí hay impulso, Sergio Uh, la escapeta hace más daño, me gusta No me gusta ¿No hay un sniper por aquí? No Vámonos Ah, te voy a decir, sígueme No, no, me gusta el conductor Ese bote escanea, vale, vale, bueno saberlo Eh, disparos Cambiamos de coche a la pizza Tengo que poner una cosa Tengo las cabas, escopeta Yo tengo llaves, ¿no? Sí, pero no hay nada, son los morados Anda, mira, sorbetes aquí delante, loco Están allí Están allí dentro A ver la espaldica ¿Dónde disparan? Ah, vale Ostras, la isla al lado Que god, bro Los dos se van juntos Ah, mira, ahí, ahí, Sergio Está quieto, métele mocha ¿Dónde? Aquí Ahí, ¿qué hace? Duerme Lo remato, tranquilo Ya está Y el amigo se ha quedado bugueado y casi se ha quedado también, eh 29, 29 29, 58 Eh, no me traje ¿Hay que hacer sorbetes? Sí, sí, fíjate dos ¿Los pillo? Sí, sí, yo tengo dos, dos Siempre da, dos y dos Vamos a la isla Me ha intentado revivir, eh, Miguel Claro, que reviva, más kills Tío, este coche creo que es el que mejor va por el césped No se ha llegado, eh Gente derecha, eh Hostia, están aquí abajo No bajes, eh A ver, Sergio, pillamos la grieta Y para arriba Bájate Ya me he bajado justo, eh Voy a la caseta Hay gente aquí, eh, pero No, no, arriba no hay nadie Por manera Llego el árbol Para tener vision y ayudarte Baja, baja aquí, Sergio Que lo conquistamos antes Si vienen, tiramos impulso hacia arriba De la caseta Claro Cuando la tienes que tirar en el pie Y saltar un poquito hacia delante Si no, te vas a pasar de largo A ver, practica Tírate una en los pies Y camina para adelante No No, no Así, mirad a mí Mirad a mí Pero veis, yo me he pasado Si haces mucho, te pasas Claro, es que esa es la cosa Vale, voy a abrir cofres Para copiar movilidad Que tengo la mejora Ahí, ahí Uy, me ha dado a mí Ahí, ahí Esconde los sorbetos Vale, me ha dado Hostia, hasta las cajas de munición Dan movilidad God ¿Cuántos impulses llevas? Esto, tío, que dan impulses Y hasta las cajas de munición Loco, que rota está la mejora Yo tengo también la No, fue la otra, eh Eh, mira, hay dos escaneados Aquí abajo, Sergio Ya ven Vamos a por ellos, va La verdad es que están dentro Y vas a ver lo que era La verdadera destrucción Oh, ya no lo ves Esto te ha acabado el hack Ya no sabes jugar No, devuélvamelo Van a salir, eh, en breve Estos Lo malo que tienen Este coche Tienen el otro Que si suben a ese Les tengo, tío Bueno Soy una grulla Si te quieren mover Vamos, eh Yo te follow Mírame, mira donde estoy, Sergio El grulla Dios El maestro cocay Vamos con el jumpa Vente Eh, se han ido ya, eh Me ha parecido ver algo ahí Es que iban por allí, eh Sí, lo veo Bajan picadísimo aquí Lleamos la grieta y nos vamos Ah, las cajas de fruta también ¿Qué dices? Si quieren matarlos Hay que bajar aquí Están aquí, están aquí Vamos a matarlos, va Viene a la casa Ya, pero llego yo antes Y los deleteo Me están disparando Me están roto Son muy bonitos No están nada, nada Eso es que si pasa al árbol Pum, los matamos Muerto uno Dispara al árbol, árbol Ahí hay Está con sorbete, bueno La que se ha llevado Oh, mira Tienen el bidonaco ese Tienen el sniper Qué ratas Me ha parecido Me ha parecido usarlos Sí, ya sé que he dejado Un subfusil mítico Por otra cosa, chicos Pero es que no me gusta Ese subfusil Ni el otro Siento que hace muy poco daño Vale, hay que rotar por derecha Vente ¿Y por derecha por qué? Porque está pegado Al borde de la zona Y es por donde más lento Cerraría Tendrías que poner de título Enseñando a un noob Son como de gelatina No, pero por ahí arriba no Baja, baja Claro, claro Se dan bastantes todavía El balón no me ha puesto Oh, vente bananas Me disparan Sal de medio Sal de medio Muerto, muerto ¿Vale? ¿Dónde? Ahí Remato ¿Y el otro dónde está? No sé Pero lo he visto agachadito Vale, vale Es que si te pillan A campo abierto Y no te reposicionas Estás hecho Un donut Aquí hay una De esto Acuérdate antes Lo que te pasó Que te dispararon Dos y te hicieron Claro, claro Pero súper rápido Es que te letean Pero volamos Sí, sí, por eso Por eso Vale, pero vení Que curar Tiene alguien volando ¿Eh? ¿Cómo? Sí, sí Aquí, Sergio Están Cuidado Me dan Me dan No, no puedo correr No puedo correr 120 a uno No los veo, tío Están en el arbusto Ten cuidado, Sergio Están dentro del arbusto Y te pueden matar Con el sniper Qué cabezón eres, Sergio Sí, te lo veo Les pusían Les pusían Se pegan con otros Muertos aquí unos Muertos otro Buena 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 Que cambia la sensibilidad A 4.000 Fíjate sorbetos aquí Hay de sobras Sí, sí Dame un segundo Nos quedan dos Y juraría que estaban Por aquí abajo No me hagan mucho Tucutucum Tucutucum Tropeta de carga ya Pero ya estamos en la final Ya, da igual Tengo la mítica también Esta Mira los Están volando, Sergio Buah, ni pazo Son Sergio Si nos ganan Te vas a enfadar mucho ¿Por qué? Son el que tumbaste El remate El Midas En el castillo ese Que te dije Está quieto ahí O son esos Míralo, lo veo Yo también lo veo ¿Están aquí abajo? En este árbol hay unos Y el otro cerca mía 116 Muerto uno, Sergio El otro aquí Debajo mía Está debajo mía Casi le doy Aquí, 105 Dale, Sergio No Buena, buen intento Un día de esto Lo haré Provenido Los com, los com Gigi Vámonos Victoria Pa' casita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!